Entonces lanzaron su primer disco, que ya han llevado a diferentes escenarios como el de la arena Monterrey, puesto que le abrieron dos conciertos a The Killers. Nosotras estábamos encantadas, cuando nos dijeron que íbamos a abrir los dos conciertos de The Killers pensamos que era broma. Realmente ha sido uno de los mejores shows que hemos dado y no nos esperábamos una reacción tan positiva de la gente, fue toda una sorpresa. Estábamos encantadísimas porque tocamos en la arena Monterrey, en la arena de nuestra ciudad, de nuestra casa, y fue la primera vez que nos subíamos a este gran escenario y ojalá que no sea la única. Ya estamos tocando en vivo una de las canciones del siguiente álbum y precisamente estamos trabajando en eso ahorita. Ya nos vamos a meter al estudio en agosto, indicó Dani. Y, si bien, The Warninag ya deja saber que trabaja en lo nuevo, se reserva sobre las letras, prefiere que sea un poco confidencial. Lo que sí, es que las chicas aseguran que están siguiendo un camino más hacia el hard rock. Este álbum viene un poquito más pesadito que el primero. Todos los temas son originales otra vez y las canciones están escritas por las tres como siempre. Yo creo que maduramos mucho nuestro sonido y en nuestra manera de componer. Probamos muchas cosas. Hicimos muchas cosas diferentes y estamos tomando el camino que es mejor para nuestro álbum. Ya queremos estar en el estudio, confesaron. Se trata del estudio de grabación soga en Cuernavaca, en donde realizarán esta producción que saldrá a la venta en otoño de este año.